Después de ver este informe, señor General Mejía, uno debe sentirse orgulloso colombiano. Creo que tenemos las mejores fuerzas especiales del mundo. Bueno, la verdad es que todo este proceso ha sido una construcción de muchos años en las que han podido intervenir muchos líderes importantes de nuestra institución militar. Hoy en día estas fuerzas de operaciones especiales se encuentran agrupadas en un denominado Comando Conjunto de Operaciones Especiales. En este Comando Conjunto contamos con las fuerzas especiales de nuestro ejército, de la infantería de marina y también con unos grupos muy especializados de la Fuerza Aérea Colombiana que se llaman la ACOEA. Además de esto, con las fuerzas especiales antiterroristas urbanas. De tal forma que son hombres que sufren un proceso muy especial de selección, de capacitación, de entrenamiento no solamente en Colombia sino también en el exterior y posteriormente son llamados a integrar estas unidades que ya de manera colectiva tienen también un entrenamiento muy especializado, cada una de ellas en una misión específica que nos permite a nosotros apoyar al mando institucional, apoyar al gobierno en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y en fin todos los retos y desafíos que puedan amenazar al pueblo colombiano. Hay de todo. Empecemos por mirar, por ejemplo, señor General Mejía, los tiradores de alta precisión. ¿Cómo se forman? ¿Qué hacen en una operación? Antes, en y después. Tal y como tú lo dices, cuando mencionas hay de todo, estos equipos son como un equipo de fútbol, es decir, en el que hay portero, defensa, medio campo, delantero. Dentro de estos equipos también hay especialidades, por mencionar algunas. Hay expertos en comunicaciones, expertos en sanidad, que en esa primera hora dorada después de estar herido en el campo de combate tienen la misión de salvarle la vida al comando y de evacuarlo. Y dentro de las muchas especialidades que tenemos está la de tiradores de alta precisión. Este grupo de hombres es un grupo fantástico de oficiales, suboficiales y soldados que integran esta especialidad, que tienen un perfil muy especial. Cualquier persona podría pensar que el perfil es de Rambo, como la famosa película de este hombre de fuerzas especiales, pero realmente es todo lo contrario a ese perfil de querer enfrentar al mundo con una ametralladora. El perfil de estos tiradores de alta precisión son hombres muy cerebrales, muy callados, con una resistencia mental única. Son hombres que pueden avanzar y lo hacen en el campo de batalla un par de kilómetros arrastrándose en los codos como una culebra en el campo de batalla que no pueden ser escuchados, que no dejan huellas, que tienen que internarse en áreas que pueden estar infestadas de bandidos y van normalmente en un binomio, únicamente dos hombres. Para eso se requiere tener una convicción, un patriotismo y un valor que yo considero es de las más altas estándares dentro de nuestras fuerzas militares. Vamos a Tolemaida otra vez a mirar algo de esto que tan magistralmente nos ha narrado el señor general Mejía Ferrero. Un tirador de alta precisión está entrenado y capacitado para abatir objetivos de alta precisión o para desvirtuar informaciones sobre el enemigo. El observador dentro de una misión de tiradores de alta precisión es brindar información exacta al tirador sobre las condiciones climáticas, también sobre el ambiente, sobre identificación del blanco para que el tirador esté mucho más seguro al momento de efectuar su disparo. Mi función es estar en lugares vulnerables, el observador y el tirador como tal son los que tienen la acción sobre el objetivo y mi misión es como tal no dejar de pronto que el enemigo se acerque al lugar donde estamos nosotros. Si hay momentos difíciles en los cuales muchas condiciones del enemigo, condiciones climáticas, condiciones adversas lo llevan a uno a pensar muchas cosas y debe ser uno fuerte, de ahí está la capacidad, el entrenamiento tanto físico como psicológico para salir adelante en las adversidades. La paciencia es una de las partes más primordiales de nuestro trabajo porque la paciencia es como aquel tigre o aquel león que está cazando la presa, si es impaciente no la logra, pero si es paciente puede pasar días, tres, cuatro, cinco, hasta diez días en el solo lugar esperando, ser paciente, que a veces muchas veces personas que no están preparadas para eso, la inquietud los empieza ya a desesperar, a moverse, a hacer cosas ya a brotes de indisciplina y ahí es donde uno ya pierde todo el logro que uno espera alcanzar. La mejor forma de uno manejar el miedo es aprender a conocer en el monte cualquier clase de ruidos, cualquier clase de movimientos, porque uno en el monte se enfrenta a muchas cosas, a ruidos de animales, cantos, ruidos trondosos sobre la naturaleza que parece que fueran personas y si uno no está consciente para eso. Controlar el miedo es saber quedarse quieto, oír, escuchar, estar pendiente, simplemente controlar todos los movimientos que uno ejerza en ese momento. Aquí en este trabajo, a cualquier momento usted está en peligro de muerte, apenas usted sale de su casa, al entrar a su trabajo ya empieza a entrar en un riesgo de muerte, porque nosotros acá manejamos son armas. Hay momentos de gratificación, hay momentos de llanto, hay momentos de dolor, pero nosotros estamos en la capacidad de soportar, aguantar y así mismo tratar de pronto de olvidar. Al ver la crueldad de aquellos grupos terroristas, como ha desangrado nuestro país, quise prácticamente entregarme a esta profesión sin importar si algún día tenía que ofrendar mi vida. Y aquí estoy dispuesto a hacerlo, hasta el día que mi Dios me permita cumplir esta meta y que realmente mi pueblo colombiano lo amo con toda mi alma. Que siempre mi corazón está en cada una de esas familias, de cada ciudadano, y que nosotros no estamos para desfraudar a nuestro país, sino para defenderlo y demostrarle todo nuestro amor por ellos. Que a todo Colombia acá estamos trabajando por tener un mejor país, que ha sido muy duro, pero necesitamos la ayuda de todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.